Tengo tantas ansias de amarte, estoy tan ansioso de ti Que lo único que hago es pensarte, cuando tu no estas junto a mi Quiero que estés cerca de mi, y ser el dueño de tus besos y tu cuerpo Y así vivir siempre feliz, y no dejar de sentir lo que ahora siento Si Dios me castiga por quererte tanto así, habrá un pecador no arrepentido de pecar Sé que eres casada, también que no eres feliz, pero de que hoy quieres volverte a enamorar Ven aquí a mi brazo mi reina, refugiate en mi corazón Déjame matar tantas penas, déjame sanar tu dolor Ven aquí a mi mundo, pa' que seas la reina, y por fin conozca lo que es el amor Ven aquí a mi brazo mi reina, refugiate en mi corazón Doctor Rafael Horacio Muñez, el futuro es una estudiante Juan de Dios López, en Bucaramanga Altemar Chagualá, en Ibagué, y Rito Jodo, en Neiva, con aprecio No podrás negar que me quieres, y que yo te quiero también Allá donde un amor se muere, a este hombre no lo vas a ver No mentirás al corazón, si simbolizas la mujer que yo quiero No sabes tú, mi Dios y yo, eres y serás la mujer de mis sueños Ven aquí a mis pares, quiero bañarte de amor Para que más nadie pueda herir tu dignidad Cualquiera en la vida, algún día promete un error Y tiene derecho a volverse a enamorar Ven aquí a mis brazos mi reina, refugiate en mi corazón Déjame matar tantas penas, déjame sanar tu dolor Ven aquí a mis brazos mi reina Tengo tantas ansias de amarte Y estoy tan ansioso de ti